Después de mucho tiempo buscando El amor verdadero aparece Cuando menos esperaba yo tenerte Y creo que me está gustando Acabas de ir y ya tengo más ganas de verte Cada muerte me diste la vida Vida, vida, vida Cuando me diste la vida Cuando me diste la vida Vida, vida, vida Cuando me diste la vida Con tu daría yo puedo detener el tiempo Cuando estamos encendidos quiero que se atendan Arden en ese fuego de tu cuerpo Dos mil desnudos y que me desperté en tu beso Porque es lo que más me gusta cuando nos perdemos Y hacemos las cosas porque no queremos No hay nada que pueda apagar el deseo Porque no nos lo veo ni se dio en el cielo Para ti Yo tuve guardado lo mejor que tengo Lo más puro de mi corazón te entrego Lo guardé hasta que llegara este momento En el que te puedo mirar En el que me diste la vida Vida, 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 vida Cuando me diste la vida Tú a mí me diste la vida, 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 vida Tú a mí me diste la vida No sabes bien qué me hace, solo echarte de menos Es amor puro que nace, el manantial de deseo Fue que nos peleamos, corriendo hacemos la paz En la cama nos comemos, más rico es el que no sabe Ya un día se va, no sé, puede que muera de ser Como ella no encontraré, lo que está ahí con tan buena fe Te borré fuera a tope, media guía y de otra media también Que sería de mí sin ti mujer, seguro que volví a perder mi vida Esa vida que tú a mí me diste, son las curas de mis cicatrices Trabamuerte ingénte a la vida, 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 vida V Watson, Inédité a la vida Oh, oh, oh. La amor es tu mujer y te alejaría